¡Vamos al mambo! ¡Viene bomba! ¡Levanta el bol! 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 ¡Juye! ¡Voy para allá! ¡Cállale para atrás! ¡Levanta el bol! ¡Levanta el bol! ¡Levanta el bol! ¡Levanta el bol! ¡El hombre va a estallar una bomba! ¡Primicias para el hombre! ¡El hombre! ¡El señor Primicia! ¡Juera Dames! ¡Ahora en al filo de la democracia! ¡R.D. ¡Levanta el bol! ¡Que se reviente ese escenario! ¡Se derrumba! ¡Se desploma! ¡Levanta el bol! ¡Levanta el bol! ¡Levanta el bol! ¡Juye! ¡Señores! ¡Vamos con el tema! Titulado El tiburón podrido que Luis Sabinader se va a tragar para poder enganchar la reelección ¡Ja, ja, ja! ¡Es que una cosa es con violín y otra con guitarra! ¡Ah! Entonces criticaron el tiburón podrido que se tragó Danilo y no lo eructó ¡Y nadie habla del tiburón podrido que se tiene que tragar Luis Sabinader para poder enganchar la reelección del 2024! ¡Levanta el bol! 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 ¡Levanta Pero vamos por parte con el tiburón podrido que se va a tragar Luis Sabinader Corona. Ustedes recuerdan que Paliza, sí, Paliza, Ignacio Paliza, empezó con un tema. Miren que hay que sustituir la vacante de Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez es que en estos momentos está preso en Miami acusado de narcotráfico. Y que es el diputado actual por la circuncisión 1 de aquí de Santiago, lo es el diputado. Que de hecho fue el diputado más votado de esta contienda electoral pasada. Y Paliza inicia con ese tema, como que no quiere la cosa. Inicia con ese tema que hay que sustituir la vacante. Ustedes saben que era lo que Paliza estaba tramando, que es lo que Paliza está tramando. Atención país, se derrumba este edificio, los cinco niveles se van al piso, se abre la tierra. Con la primicia que va del hombre en estos momentos. Paliza es parte, tú sabes para qué fue que Paliza empezó a moverse, que había que sustituir la vacante de Miguel Gutiérrez. Paliza es parte, porque en estos momentos se está comprando a dos manos. Y solamente faltan dos votos para modificar la constitución y quitarle 50 más uno. No está claro, coño, porque yo soy un hombre informado y me la juego. Luis Sabinader, a través de su equipo, de su maquinaria, han soltado al hombre del maletín en el Congreso Nacional para modificar la constitución y quitarle 50 más uno. Primicia, primicia que va del hombre. Quiquín, quiquín. Señores, el equipo de Luis Sabinader Corona está tirando numeritos. Y Luis, los numeritos no le dan para llegar al 50 más uno. No le dan, vamos a estar claros. Luis tiene 40 y pico, Luis no le da. Luis Sabinader no está ni cerca del 50 más uno. Luis Sabinader no se va en una primera vuelta. Pero lo más importante es que Danilo, Miguel Vargas Mardonado, el PRD, el PRD, están conscientes y están preparando una bomba atómica para romper a Luis en una segunda vuelta. Le van a dar la madre en una segunda vuelta porque ya Lionel Fernández tiene todo amarrado. Lo dando primicia. Lionel Fernández tiene todo amarrado para una segunda vuelta porque los estrategas de Lionel le dan al traste que Luis no tiene posibilidades de irse en una primera vuelta. y que en una segunda vuelta lo van a enceronar. Lo van a acribillar a Luis Sabinader en una segunda vuelta entre Abel, Leonel, Danilo, Miguel Vargas Mardonado y el Partido Reformista. Lo van a acribillar porque el Partido Reformista se va a ponerle de mejor beneficio. Donde estén garantizados sus intereses. Y están tentando a Domínguez Brito para que se vaya del PLD. Porque hay una iniciativa y es tratar de desranar al PLD, devoronarlo al PLD. para que vaya sin fuerza a la contienda electoral. Pero vamos con el tiburón podrido de Luis Sabinader. Ese censo, préndenle atención a ese censo, que ese censo es parte de la contienda macabra y del tiburón podrido que Luis Sabinader se va a comer. Porque hay que, los gringos tienen que comerle, tienen que comerle el tiburón de los gringos. Hay que comerle el tiburón de los gringos. Y yo no creo para nada en ese censo. Yo no creo para nada en esa vaina. Yo no creo para nada porque ahí está metida la ONU y la ONU lo que quiere es terminar de legalizar los haitianos ilegales que están aquí. Para mí es el objetivo de ese censo. La ONU está metida hasta el tuétano en ese maldito censo. Con el único y mero objetivo de legalizar los haitianos ilegales que están aquí. Los miles. Y si ese censo de verdad habla lo que es. Aquí hay aproximadamente cuatro y pico de millones de haitianos. Para que estemos claro entre ilegales y ilegales. Y por eso yo no creo en ese censo. No creo. Personalmente no creo. Porque no van a dar los resultados reales que hay de los haitianos ilegales aquí. No van a dar, no se van a atrever a dar los resultados de los haitianos que hay en este país. Que superan los cuatro millones de haitianos. No van a dar los resultados. Por eso yo no creo en esa mierda. Eso es un censo organizado por la ONU. Por los yanquis. Manejado por ellos. Y ese es uno de los tiburones podridos que Luis se va a comer para poder pasar la relación. Este país estaba en vivo hace rato. Cada quien lo hizo Danilo. Porque Danilo tuvo que sentarse con los yanquis para poder enganchar la reforma constitucional. Y poder enganchar la relación. Tuvo que sentarse con ellos. ¿Y qué pasó? Que le hizo una mardita ley del diablo llamada la ley de regularización para los para los extranjeros. Le hizo una mardita ley una asquerosa que por eso siempre Danilo se era un perverso coño. Un ratero. Y le hizo una mardita ley con el plan de la regularización del diablo que tantos millones le costó a este país. Fue ahí. Eso estaba en el pacto para poder someter la relación y someter la reforma. Eso estaba en el pacto porque hay que sentarse con los gringos a comerse el tiburón podrido que los gringos tienen servido en la mesa y si no se comen ese tiburón podrido no pasan porque eso no es a lo loco y se tuvo que sentar Danilo a tirarse ese tiburón podrido a venderle este país a la ONU y a los yanquis y se comprometió a acabar con la sentencia 168 y cambiarla por una mardita ley de plan de regularización y todavía a los dos años no se deportaban haitianos ilegales porque esa ley incluso esa ley contemplaba daba plazos y entre Monchi y Fadul y el perverso de Danilo se engancharon de comerse su tiburón podrido y de vender este país a la ONU entonces ahora hay otro plan para que el país esté claro hay otro plan para no enganchar la relación va a tener que comer ese tiburón podrido y terminar de vender el pedacito de país que queda a la ONU y para eso ese censo no creo en ese censo no creo en él porque es una barra montada por la ONU y el imperio yanqui para legalizar para que le legalicen le certifiquen los haitianos ilegales que hay en este país y Luis tiene que ser responsable porque lo estamos vigilando y ese uno de los tiburones podrido que se va a comer si quiere enganchar la relación también otro tiburón podrido el comprar porque vamos a estar claros esos maleantes diputados y senadores así como Danilo lo compró así lo va a comprar el pergeno así lo está comprando el pergeno igualito en el congreso del señor de Maletín así lo está comprando también porque esos votos hay que comprarlos esos votos que faltan hay que comprarlos y hay un tranque y ahora palisita se empezó a menear como el que no quiere la cosa con su carita limpia y nació paliza y empezó con el tema que había que llenar la vacante sustituir y es porque ese voto es de suma importancia para para enganchar la reforma constitucional y esa reforma Luis si te va a traer problema ese tiburón podrío si te va a traer problema papá porque si tú vas a modificar la constitución para quitar el 50 más 1 va a tener problema serio porque la constitución no la va a tocar aquí se puede darme una revuelta en cualquier momento se lo estoy hablando esto está a de que caiga un desfilé en el suelo para que sea mi tiroteo eso es lo que se está meneando y palisita está detrás de eso de que le quiten el 50 más 1 a Luis Sabinader corona la constitución mejor dicho porque saben que Luis Sabinader no llega al 51 por ciento en esta contienda levanta el goido que hay problema levanta el goido que hay problema levanta el goido juje voy para allá caerle para atrás levanta el goido que hay problema y en una segunda vuelta que Leonel lo esté esperando con el bate en la mano si Luis Sabinader se va a una segunda vuelta le dan en la madre lo acerrían se lo lamben se lo llevan en las patas de los caballos y Luis Sabinader tiene un plan estratégico una jugada macabra que le llaman tener que tragarse el tiburón podrido todo el que enganche una relación tiene que tragarse el tiburón podrido de aquí y el tiburón podrido de los yanquis del imperio y en este caso de la ONU el diablo llevará a este país porque Danilo Medina está dispuesto a tabar la narga a tabar darle el alma al diablo con tal que le quiten a Jenny Berenice de ahí a Wilson Camacho y que no le sigan trancando a sus familiares y Luis Sabinader le va a vender el alma al diablo si es necesario para enganchar la relación para que estemos claros para que estemos clarísimo estos políticos le venden el alma al diablo cuando quieren seguir montados en el pago el alma al diablo se lo dije hoy están dispuestos estos políticos a venderle a cederle a venderle el alma al diablo para enganchar su relación cuando se montaron ahí en esa relación cuando toca esa relación le venden el alma al diablo no se comen dos tiburones podridos se comen cien al diablo le venden el alma si es necesario porque no quieren bajar del poder y eso es lo que se está meneando y ellos lo saben que yo lo sé y me la juego y esa vacante de Miguel Gutiérrez atención país viene boom esa vacante la va a llenar la hija de Víctor de Asa la vacante de Miguel Gutiérrez la va a llenar la hija de Víctor de Asa como diputada y ese voto va a ser del PRM para enganchar la reforma constitucional y quitar el 50 más 1 que tanto Luis Sabinader y su equipo le teme al 50 más 1 que dice la constitución que tienen que tener el 51% de la totalidad de los votos y saben que a Luis Sabinader no le dan de los numeritos para llegar a 50 más 1 y por eso quieren enganchar ya tienen todo amarrado para darle el golpe a la ciudadanía como si estos políticos son unos bandidos están preparando para darle el golpe de la reforma constitucional y están haciendo toda la diablura para completar los votos necesarios para reformar la constitución dominicana que estos políticos se la pasan por la narga la manejan a su entorno como un papel de baño nuestra cacta magna nuestra madre de las leyes la constitución dominicana y este presidente anda detrás de eso le va a vender el alma al diablo si es necesario para enganchar la reforma constitucional y para enganchar su reelección que tiene pautada sentada sembrada no importa si tiene que llevar si quien se lleve lo va a hacer y nosotros estamos en defensa de la constitución en defensa de que no se modifique en defensa de los intereses de este pueblo y no va a ser tan fácil préstenle atención a esos dos tiburones podridos a todas las diabluras que van a hacer en el congreso para que se reforme la constitución y darle los poquitos que quede de este país dáselo a la ONU esos son los dos tiburones podridos que se van a comer Luis Obinador Corona para enganchar la reelección hasta aquí mi comentario viena vos levanta el goido que hay problema levanta el goido que hay problema levanta el goido Juy no se salió no se salió Gracias por ver el video.